y respiración que mil sueños lograré vivir sin ti pero eso no funciona así mientes y te quedes tan especial sueños que me vuelves de cristal joder, me das deprisa aquí, todo dentro de aquí voy a decir adiós, me toca a mí sabes que aunque me creí en el reto por la lluvia, canso y esfuerzo voy para soltar a la luz mira, que mi amor te enciende y te enfría como un ilusión que respira y me entera tu diversión oh oh cámbiales la estrella por favor que rompe de lo viento y el otro no 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 sabes sabes que aunque te creí en el reto no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!